Oh Señor, Tú conoces todas las cosas, Tú las conoces, no hay pensamientos que se pongan en Cristo, conoces nuestras condiciones, sabes que te amamos, Señor. Aleluya, gracias Señor, a pesar de mis faltas, a pesar de vuestros errores, Aleluya, gracias, gracias, Aleluya, gracias, Aleluya, gracias, Aleluya, gracias, Yo le amo, Señor, yo le amo, porque a mí te amo, y me confió mi salvación, a mí te amo, porque a mí te amo, ¿me confió mi salvación, que me confió mi salvación, que me confió mi salvación, yo le amo, Amor, porque a mí me amó y me encontró mi salvación. Amor, porque a mí me encontró mi salvación.